Por ejemplo, las tinturas, lo que la mujer se hace en su cabeza en la peluquería, ¿a veces influye en la caída? Sí, lo que influye, te diría, más en la caída es el uso de secador crónico excesivo, igual que las planchitas. Es como todos los excesos, si uno lo usa el fin de semana no va a pasar nada, pero si todos los días te planchas el pelo, todos los días usas el secador a fondo, eso sí te lo puede evitar. Pero una tintura cada mes y medio, un reflejo cada cuatro meses, no. ¿A qué cuestiones hay que prestarle atención, abrir el ojo en relación a esto de la caída del cabello tan frecuente? Yo siempre digo que el pelo, por lo que yo antes te comentaba, que ese pelito que está en etapa de reposo dura más o menos dos o tres meses, una forma de darse cuenta cuando esa caída de pelo tiene que preocuparnos es cuando se prolonga más de tres meses. Es lo normal que esté en reposo de dos a tres meses el pelo. Si uno ve que hace cinco meses que el pelo se cae, bueno, ahí te tiene que llamar la atención, o sea, hay que consultarlo. Si el pelo, por ejemplo, empezás a notar que lo tocas o lo peinas y se desprende, algo hay. Así que uno no se vea el manchón ya sin pelo, ya ese pelo está muy débil, no es normal. Si uno lo tracciona y el pelo se queda en la mano, algo está pasando. Como yo antes decía, hay muchas causas. A veces uno no lo relaciona con una medicación, a lo mejor una medicación que lo tomaste mucho tiempo, no te hizo nada, y después de un tiempo prolongado empieza a afectar al cuero cabelludo. Por ejemplo, el anticonceptivo, que es algo muy frecuente, también puede hacer caer el pelo. Pero a veces no hace caer mientras uno lo toma. Puede hacer caer cuando uno lo deja de tomar también. Entonces, bueno, son ciertas cosas que hay que tenerles en cuenta. Bien, en el mercado hay un montón de productos que, bueno, dicen en su lema, previene la caída o es para que no se produzca la caída de cabello. ¿Realmente son así? ¿Hay productos mágicos o hay que hacer otro tipo de tratamiento? No, yo creo que no hay productos mágicos. Si lo que hay, a veces son buenos productos en el mercado que le dan brillo, le van a dar fuerza al pelo, pero no van a favorecer el crecimiento del pelo. Para eso necesitamos un tratamiento médico, excepto que sean, porque existen, caídas de pelo que espontáneamente se recuperan. Por ejemplo, hay caídas de pelo que tenés, incluso la de los manchones que hablábamos antes, que se recuperan en general en el 90% de las personas sola, sin hacer tratamiento. En ese caso, todo es efectivo, porque uno no sabe que se recupera sola y, por ejemplo, van a la farmacia, buscan un producto, les responde, creció el pelo y piensan que es el producto. Como te decía recién, hay muchas que se resuelven espontáneamente. Y si no, tenemos un montón de productos médicos, ¿no es cierto?, desde tópicos como vitaminas, lociones, depende también del tipo de caída de pelo, porque si hablamos de una genética, acá ya necesitamos una medicación. Con vitaminas, con productos que lo fortalecen al pelo, no va a ser suficiente. Y después pasamos a tratamientos sistémicos, como medicamentos, ¿no es cierto?, pastillas, aminoácidos o vitaminas o el finasteride, que se usa en una droga que se utiliza para la caída de pelo en el hombre, que es la calvicie, ¿no es cierto?, y incluso también en los pacientes que se han hecho implantes capilares, también se usa como mantenimiento. Y hay un tratamiento que es importante destacarlo, porque ahora está más visto que antes. Yo hace 15 años aproximadamente que lo hago, y no estaba tan conocido hace 15 años atrás, que es la mesoterapia capilar. Y es un tratamiento intermedio, digamos. Si bien es un tratamiento tópico, tiene efecto como si fuera un tratamiento sistémico. Y lo que consiste es inyectar, o sea, es a base de unas inyeccioncitas que se colocan en el cuero cabelludo, afectado, en la zona que está más alopésica, y de acuerdo al tipo de caída de pelo, se le incorporan distintas sustancias. O vitaminas, o oligoelementos, o minerales, o minoxidil, que es una sustancia que se usa para también caída de pelo, o finales, depende del caso particular.